Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Este vídeo va a ser un que como en un día. Ya habéis visto el desayuno, que para desayunar me he hecho un smoothie, que es el que me hago todos los días por la mañana. Bueno, no todos los días, pero muchas veces. Y me lo he hecho muchas veces. Así que seguro que lo habéis visto en mi Instagram. Y si no me seguís, ya me estáis siguiendo. Así que nada, no me enrollo más y seguimos con el día, porque lo he hecho así en plan vlog. Que sé que os gustan mucho los vídeos de vlog y me preguntáis mucho lo que como, así que todo va correlacionado. Y nada. Chicos, no os he enseñado nada esta mañana porque estaba estudiando. Bueno, yo porque tengo voz de camionera. El caso que he estado estudiando esta mañana, por lo tanto no os he enseñado nada. Y ahora pues voy a ir al gimnasio de comer. En plan, no he comido nada. Me llevo en plan un termo con esta botellita que me llegó el otro día de Naturli. Y nada, lo único que llevo es café con leche de avena y ya está. Y eso, en plan, he estado toda la mañana haciendo clases, entonces por eso no os he grabado nada. Ah, y para los que me preguntáis, en plan, voy al gimnasio como dos veces a la semana o así. Y no voy a hacer máquinas, en plan, voy con un preparador que ahora os lo enseñaré. Pero que no vea máquinas, en plan, hago como súper serias y las repito como tres o cuatro veces. Porque me da mucha vergüenza hacer máquinas porque todavía no sé usarlas bien. Y pues ponerme delante de la gente a hacer máquinas me da vergüenza, de momento. Tú, qué ojeras tienes, ¿eh? Tienes ojeras. Sí, que flipas tú. Yo sé que he dormido bien, ¿eh? Yo no he dormido nada. ¿No? No. Tío, que se me había enganchado. ¿Ha venido a acompañarme a entrenar? Bueno, en verdad no, porque llovía esta mañana y pues no ha podido y pues viene conmigo. Y bueno, pues nada, eso es lo que tiene que decir. Y David, que es mi entrenador, que bueno, esta semana vamos a entrenar dos días con él, pero bueno. Y esta es la sala en la que entrenamos normalmente. ¿Qué haces con café? ¿Cómo que qué hago con café? Es que tengo café en la mochila. Madre tía. Ya, es que no he dormido nada. En plan, no os lo he contado, pero esta mañana me he despertado a las dos y media de la mañana. Es que no lo he contado por aquí. Me he despertado a las dos y media de la mañana y no me he vuelto a dormir. Entonces, pues, para sobrevivir, por si acaso, me he hecho un café. He dicho que sí, pero... ¡Ay, güey! Mira, vamos a conjunto. Eh, porfa. Luego quito el audio. Pero es que quiero enseñar que vamos a conjunto. Estoy haciendo un vlog a ver si subo algo a YouTube de nuevo. ¿Qué? Ya, vamos a acabar. Tío, las manos se entompean. No tengo nada. Acabamos... No, perdón. Acabamos de acabar de entrenar y tengo el oído totalmente taponado. Te juro que... Plan, cuando abro, me vibra. O sea, es como si tuviera aquí algo que me lo tapa y me lo destapa. Pero todo bien. No sé, si alguien tiene un truco para que eso no pase, porque me pasa mucho, pues me lo decís. Y... No, ya se me... No sé. Ah. No se me ha destapado. Estoy más fuerte yo que tú. Ya, sí. Vale. Adiós, David. Ha sido una rutina muy buena, ¿vale? De trabajos de excéntrico, isométrico, aperturas, movimientos de acusión, con pomas. Y luego le hemos metido un poquito más de intensidad con sentadilla, con zancada. Hemos trabajado fuerte la resistencia. Y esperemos que en tres meses nos guste el resultado de Nati, que poco a poco lo iréis viendo. Y nada, a tope. Pues nada. Gracias, David, por tu aportación. Si queréis algo, os dejo su Instagram en la descripción. Chicos, acabamos de llegar a casa y no sé si se oirá algo, porque mi madre está fregando los cacharros y eso, pero me voy a hacer para comer, porque esta mañana, entre que estudiaba y eso, he dejado haciendo un chili que, bueno, no lleva carne. En plan, que simplemente lleva las judías, tomate y verduras. He de decir que nunca he sido nada fan de las judías rojas. ¿A que no, mamá? Das P. O sea, nunca me han gustado. Y estoy intentando que me gusten, porque sé que es importante, porque como no como muchas cosas, pues es importante que coma judías. Así que, nada, voy a ver si consigo que me guste y a ver con qué me lo pongo. También se pone con arroz, ¿eh? Se pone con arroz, ya, ya sé. Pero no lo he hecho y no me da tiempo de hacer arroz integral ahora, porque tarda mucho. Así que... ¿Un arroz normal en días? No, pero es que el normal no me gusta. Así que nada, ahora nos vemos. Así es como ha quedado. Este es el chili con carne, verduras, un poco de hummus, un cachito de pan de pita. No sé, mira, o sea, es que tío, da miedo, pero no se ve en plan como las nubes se comen la montaña. Bueno, vamos a hacer una cosa y... Y eso, y ahora mismo no llevo el tripo de la cámara, así que se me puede caer y la puedo liar mucho, cosa que no es bueno. Y se me está yendo la luz, así que tampoco es bueno porque me puedo quedar sin grabar. Así que el caso, que estoy viva y que tengo que grabar porque esto es un vídeo de vlog, pero tampoco tengo nada interesante que contar. Y ya está, y que tengo mucho hambre en verdad. Bueno, mucho no, pero acabo de comer. Vale, chicos, para comer me he hecho este pan de pita que se me ha roto un poco y me lo he rellenado con estas tiras de eura, ¿vale? Que es como una especie de pollo, pero vegano, porque está hecho con proteína de soja. Luego lo he rellenado con hummus y también tiene verduras y pues ahora lo estoy poniendo aquí a tostar. No sé cómo va a quedar de largo este vídeo, tiene pinta de que va a quedar un poquito corto, porque sí, la verdad es que tiene toda la pinta de que va a quedar bastante corto. Pero bueno, yo ya he cumplido, si como algo más os lo enseño y nada, que me voy a independizar con una cocina que tenga luz y una cocina en la que no haya gente. Y que es guay. ¿Has visto qué guay? Sí, sí. Te invito un día a mi casa de independización. Y que sea grande y bonita y nueva, ¿no? Y con... Yo también. Que sea grande y bonita y nueva. Y que se limpie sola. Que se limpie sola, exacto. Se te está quemando ese pan. Espera, es verdad que se está quemando. Bye. Por si os interesa, no se me ha quemado, así que mamá no tenía razón, no se estaba quemando. No sé por qué sonaba, pero no se me ha quemado. Así que nada, eso, por si os interesa y si no os interesa, pues nada, pues muy triste, no se quedéis aquí, ¿vale? Es importante que os importe si se me quema o no la cena. Casi se me olvida que estoy grabando, pero me voy a tomar una galleta ahora antes de irme a dormir. Mientras me veo un par de vídeos de YouTube y una infusión. Y creo que luego después voy a seguir estudiando un rato. Infusión. No sé por qué salen rayas. Galleta. Y YouTube. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. No sé cómo habrá quedado de largo. Tampoco es que haya tenido un día súper mega interesante. Pero ahora mismo con el COVID y con mi vida de estudiante, pues no hay más en esta vida. Y nada, espero que os haya gustado. Me dejáis por la descripción los vídeos que queréis. Y un besito. Si queréis más vlogs, también me lo dejáis, por fa. Poner en mayúsculas si queréis más vlogs. Más vlogs, Natalia. Y yo pues lo veo, ¿vale? Un besito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.